Esta misma tarde se ultimaban los preparativos del que será el único concierto que ofrecerá Julio Iglesias este verano en España. La recaudación se destinará a la construcción de un orfanato para 60 niños en la República Democrática del Congo, un proyecto con el que colaboran todas las hermandades del Rocío. Esta noche el cantante tiene un encuentro con la Matri de Almonte, que entregará al artista una escultura de bronce obra del imaginero Navarro Arteaga y que representa el paso de profesión de la Virgen del Rocío. La actuación de Julio Iglesias forma parte de un festival que se ha organizado este verano por primera vez en la aldea del Rocío y en el que ha participado ya Rafael y que próximamente contará con la actuación de Isabel Pantoja. La cantante sevillana tiene previsto actuar el próximo 27 de agosto en este mismo auditorio, con capacidad para 8.000 espectadores.